Atención Cumpidos señores, voy a empezar a cantar Es que quiero preguntar, por si alguno ha conocido La prenda que yo he perdido, y no la puedo encontrar Es una chica sin par, de miradas que fascina Y para ser más divina, tiene en la cara un lunar Música Es una chica trigueña, de ojos grandes y muy bellos De renegridos cabellos, y de boquita risueña Tiene nariz aguileña, y un lindo modo al tratar Simpática al caminar Y en sus palabras dulzura Y para adornar su hermosura Tiene en la cara un lunar Compadre Adrián, que viva Que nunca le falte nada Asado, guitarra y vino Y que le cante entonada Yo seguiré en mi camino Buscándola sin cesar Y si la vuelvo a encontrar Le juro que de alegría A besos le arrancaría De la cara a ese lunar La cara a ese lunar Gracias por ver el video.